Una Europa sostenida por los principios de paz, solidaridad. Nuestra tierra ha experimentado tanto en el desarrollo de los sectores económicos como en los servicios públicos una gran transformación durante estas últimas tres décadas. Y buena parte de ello se lo debemos a ese compromiso de Europa con Castellón y también de Castellón con Europa. Fruto de ese compromiso hoy, nuestra provincia, este gobierno provincial en particular, lidera la Asociación Internacional de Gobiernos Locales e Intermedios Partenalia, cuya misión es defender los intereses de nuestros territorios ante la Unión Europea y conseguir más inversiones para nuestros pueblos y fomentar la cooperación interterritorial con políticas innovadoras, cohesionadoras y participativas.